Estoy junto al doctor Alfredo Rodríguez, nos acompaño hoy día desde Clínica Familia. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Alfredo. Especialista más, doctor, en la medicina de cuidados paliativos, que ya va a explicar un poquito de esta especialidad. Yo creo que la gente no conoce muy bien esto todavía, pero queremos entrar en un terreno que muchas veces, y creo que es un terreno bastante complejo y complicado, cuando un paciente recibe la noticia de que tiene una enfermedad que es terminal, que tiene días contados, ¿no es cierto?, para poder seguir viviendo. Muchas veces este diagnóstico se entrega a la persona, ¿no es cierto?, y que está en ese momento con una buena condición de salud todavía, ¿no es cierto?, pero se sabe que hay un pronóstico bastante incierto respecto a la enfermedad, y estamos hablando de patologías oncológicas, patologías mielodegenerativas, ¿no es cierto?, que van produciendo problemas neurológicos en el tiempo, pero también puede darse el otro caso, en que es un paciente que ya tiene un deterioro y que la noticia la recibe directamente a la familia. Un camino difícil, un camino en el que están trabajando. Alfredo, ¿cómo se enfrenta esta situación con el paciente y con la familia? Sí, bueno, primero agradecer la invitación. Feliz que estés con nosotros. Para nosotros y para mí personalmente poder estar acá con ustedes y poder hablar sobre este tema, creo que es un tremendo avance, porque antes no se conversaba sobre el tema de las enfermedades avanzadas o con los pacientes o las personas que están próximas a fallecer, entonces creo que es un tremendo avance poder conversar sobre esto y en televisión. Bueno, yo trabajo principalmente en un hospital que se llama Clínica Familia, que vemos pacientes con enfermedades avanzadas y que por alguna razón social no pueden ser cuidados en la casa y ingresan a este hospital a pasar el último periodo de vida lo más dignamente posible. Y lo que decías tú en relación a la pregunta de cómo enfrentar esto de un diagnóstico, es complejo porque finalmente estamos hablando sobre las expectativas de vida y cómo vivir este periodo que hay mucha incertidumbre. Entonces esa palabra que comentabas sobre incertidumbre es tanto para el paciente como para la familia y para los equipos salud, porque generalmente uno lo tiene más enfocado en adulto mayor, como parte del proceso normal de un ciclo vital, pero ¿qué pasa cuando son pacientes más jóvenes o qué pasa en niños? Entonces cambia. Pero nosotros como médicos paliativistas muchas veces nos vemos enfrentados a tener que nosotros dar esta mala noticia que muchas veces es para el paciente y la familia sobre que hay una enfermedad avanzada, que no hay una cura para esa enfermedad y que la expectativa de vida cambia. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Y ¿cómo enfrentarlo? Primero en equipo y segundo siempre tratando de tener el apoyo de la familia para que el paciente pueda ser cuidado de la mejor forma durante el periodo de tiempo que queda. Fíjate que yo diría la especialidad de la medicina, uno como médico aprendió el tema de la calidad de vida, ¿no? De que el paciente viva bien, pero nunca se ha explorado en profundidad y esa es la rama en que tú estás trabajando del buen morir, del bien morir, digamos, de las condiciones, de tener buenas condiciones biológicas, humanas, el manejo del dolor, el manejo de todo lo que es lo psicosocial también en ese minuto, que es una rama bastante importante en la medicina. Hoy día prometimos que hemos de explicar bien lo que es tu especialidad. Sí. El doctor que está a cargo, o está en esta área, actúa como un articulador de equipo, porque me imagino que acá intervienen muchos estamentos de la medicina, psicología, nutrición, no sé, hay varios estamentos. Exacto, porque primero poder definir, el cuidado paliativo es una especialidad nueva dentro de la medicina, nace desde Inglaterra, Londres, los años 60, con el movimiento de los hospices, de estos lugares para poder apoyar a los pacientes que están falleciendo, que les queda poco de vida hasta que parten. Y desde ahí hay toda esta transformación del cuidado, de decir, preocupémonos, así como nos preocupamos de que el paciente, la persona nace, después no sé, todo su ciclo vital, pero también qué pasa con el apoyo a aquellos que tienen una enfermedad avanzada. Y por muchos años se decía, bueno, como que la medicina está hasta aquí y cuando le dicen, usted ya no hay una cura para su enfermedad, pasa a paliativo. Claro, exacto. Pero no es tan así, entonces, es poder hacer esta integración precoz de decir, pacientes, personas que todavía están funcionalmente bien o estables, pero que tienen ya una enfermedad avanzada, un cáncer avanzado, una enfermedad crónica avanzada, por ejemplo, un daño hepático crónico, una enfermedad cardíaca avanzada o enfermedad neurodegenerativa, que puedan tener acceso de forma más precoz a un equipo multidisciplinario y que trabaja interdisciplinariamente y que, claro, uno como me, como usted, le toca el rol coordinador de este equipo para poder tener un abordaje, no solo de control de síntomas físicos, porque está el tema del dolor, de los síntomas físicos, pero también qué pasa con los síntomas psicológicos, espirituales de la persona. Entonces, es cómo abordo a esta persona que pasa mil cosas por su cabeza, porque de cómo revisar su vida hacia atrás, de, en el fondo, cómo voy a enfrentar este proceso hacia adelante, los cambios que tengo que hacer, los temas con el legado, cómo lo trabajo, y solo, como uno, como médico, es imposible abordar esto. Tiene que ser en equipo y en eso, por lo menos, nos basamos así tanto en la clínica y, bueno, también trabajo yo en la Universidad Católica, donde también está el programa de cuidados paliativos, que hay atención tanto hospitalaria, domiciliaria y las consultas, abordando lo mismo. La misma visión, la misma misión de poder aliviar el sufrimiento en todas sus formas y, justamente, lo que decías tú, para un buen morir, pero más que un buen morir, es vivir dignamente hasta que muere. Porque uno dice, voy a morir, pero ¿por qué concentrarnos en la muerte? Si el paciente vive todo antes, hay un momento que está con vida, preocupémonos de eso, y en ese momento, que pueda vivir lo más dignamente con el dolor controlado, con el apoyo psicológico-espiritual como corresponde para poder, para él y para la familia, poder que tenga un periodo de vida lo más tranquilo y una calidad de vida lo mejor que se pueda. Fíjate que la muerte es un hecho que es totalmente, obviamente, inevitable. Nacemos y tenemos claramente una fecha de muertes. Claro, las personas que saben que tienen una enfermedad y que están en este camino, ¿no? Entienden que hay un periodo, que hay un lapso, y como tú muy bien dices, no se siguen viviendo, y hay que propender a que esas condiciones de vida sean las mejores que él pueda tener, él y su familia, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que todos los seres humanos tenemos esa fecha por delante, y algunos con aviso, y otros sin aviso, y que podría ser en cualquier minuto. Entonces, quizás también no olvidar eso. En la experiencia y en los casos que te ha tocado a ti directamente, Alfredo, trabajar, ¿alguno que nos puedas contar o hacer referencia a tu experiencia profesional como médico, como persona, como ser humano? O sea, es que todas las personas que uno atiende, todas las familias, a uno le van enseñando muchas cosas. Me imagino. Porque es como, porque claro, uno los acompaña y uno va viviendo también estos duelos con ellos, con las familias, porque uno los atiende, los ve, los acompaña, y claro, en algún momento también parten por su enfermedad, pero también a uno como persona van quedando eso y uno lo va trabajando también esos duelos para poder seguir acompañando a otros. Y hay muchos casos que a uno le van marcando, porque de repente son personas muy jóvenes, o de repente son personas de la misma edad de uno, que tienen una historia de vida similar, que tiene hijos pequeños. Entonces uno dice, ¿cómo, claro, me pongo en lugar del otro y cómo eso impacta a mí también? O también hace referencia de repente a personas que uno lo compara, podría ser el papá de uno, podría ser el abuelo de uno. Entonces hay varios casos, varias personas que uno ha acompañado, por suerte yo he podido acompañar a varias personas en el domicilio o en el mismo hospital y ver esta transformación de repente, que hay pacientes que tienen mucho miedo, hay mucha incertidumbre, mucho miedo sobre cómo va a ser este periodo con una enfermedad avanzada, miedo a tener dolor. Hay muchos mitos sobre el dolor o muchos decir, no, es que tengo que sufrir para poder estar mejor después. Entonces uno dice, no, te revivemos estos mitos en el fondo, ¿por qué no ocupar? O mucha gente dice, no, utilicemos la morfina al final solamente porque a lo mejor después no va a tener nada para manejar el dolor. Y uno dice, no, si actualmente hay muchas formas de manejar el dolor, muchas alternativas. Lo que pasa es que también nos damos cuenta, y eso nos damos cuenta en el hospital, de que actualmente los cuidados peletivos, claro, tratan de abordar todo esto, pero no son suficientes, porque nuestra normativa, nuestra legislación, es principalmente para pacientes oncológicos. Y eso es lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso, poder ampliar los cuidados peletivos a lo no oncológico, porque los pacientes en cuidados peletivos, un tercio son oncológicos, el dos tercios son no oncológicos, y todo eso no está cubierto por el GES acá, y eso hace que el acceso a cuidados peletivos sea mucho menor, o a veces incluso sin acceder a cuidados peletivos, y es una tremenda brecha por mejorar. Y ahí lo que vemos en la clínica familia muchas veces son personas que no tienen ese acceso. ¿Cómo, te voy a hacer una pregunta dirigida a tu especialidad, cómo se cuidan las personas que trabajan hoy día en cuidados peletivos? Porque entendemos que no trae especialidades, y por ejemplo un ginecoptestra, cada vez que atiende un parto, trae vida y está feliz con la familia, la familia lo abraza, los adultos están felices con su médico. En el caso de la traumatología, cuando logra mejorar quizá un paciente que es deportista, y logra volver a las canchas, el paciente que te agradece, volvió a las canchas, gracias doctor, estoy con usted, y así podríamos seguir sumando, por ejemplo, los cirujanos bariátricos, etc. Pero en el caso de usted, en el caso de los médicos, enfermeras, del equipo médico que trabaja en cuidados peletivos, la carga emocional, y con lo que tú me has dicho, es muy fuerte, muy exigente, emocionalmente es un trabajo duro. Ustedes también, cómo ustedes también en este equipo se retroalimentan para poder seguir con energía frente a un otro que está en un proceso, en un trance que es difícil, y que a veces son varios, porque son ellos y la familia. Son ellos y la familia, exacto. ¿Cómo es este proceso de trabajo? ¿Perdad que te lo pregunto? Sí, sí, sí. Porque yo creo que son preguntas también que tiene la gente, decir, chuta, este doctor trabaja realmente en un área que emocionalmente es muy demandante y muy compleja. Y así lo ven, no solo la gente, sino los mismos colegas de uno, en el hospital, en la clínica, y dicen, ¿Pero por qué te gusta dedicarte a paliativos y todos tus pacientes se van a morir? ¿O por qué esa área que es difícil? Yo nunca podría dedicarme a eso. Pero ¿sabes qué? La gente que finalmente está trabajando en paliativos, después no se va. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que con tan poco puede ayudar tanto a que ese proceso de la vida sea tan distinto para el paciente y la familia. Después tú dices, claro, cuando nace un hijo, todos te abrazan, pero ¿sabes qué a nosotros nos pasa? Cuando ese paciente, esa persona logra partir en paz, tranquilo, no sabes lo agradecido que está la familia, el recuerdo con que se queda. Entonces, una cosa es, en el fondo, una especialidad, es verdad, tiene una imagen, una connotación negativa, pero también pasa cómo socialmente miramos la muerte, que nos vemos siempre como algo negativo, pero es un tema cultural. En frente a la pregunta tuya de cómo nos cuidamos, primero es trabajar en equipo. En el fondo, esto es lo que te decía, solo es imposible. Tenemos que trabajar en equipo. Cuando tengo una situación difícil y de repente veo que es más complejo, le digo a la enfermera, vamos juntos. O después de salir de la visita, o después de ver un paciente y una situación compleja, llamo a alguien de mi equipo, le digo, oye, esta situación pasó. o como tenemos reuniones clínicas también frecuentes para lo mismo, para poder, en el fondo, ver situaciones que son difíciles, qué le pasa a uno. Entonces, son espacios, uno, trabaja en equipo, dos, la comunicación es fundamental en el equipo, tres, también, tener espacios de autocuidado en el equipo, hacer conscientes esos espacios de autocuidado. Exacto. Y lo otro también, tener estrategia de cuidarse uno mismo, ser consciente de cuáles son los límites de uno. Exacto, cuáles son tus límites. Alfredo, interesante conversación, muchísimas gracias, de verdad, por estar hoy día con nosotros en el programa, que es un espacio de aprendizaje, de llevar a todos los hogares de Chile más de esto, de los cuidados paliativos. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, a Clínica Familia. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más Doctor en Casa, con más conocimiento, educación en la salud. Siga con nosotros y mire lo que viene a continuación. ¡Gracias!